Música Incondicionales, bienvenidos una vez más al búnker desde nuestra casa del centro de alto rendimiento en donde está concentrada nuestra selección femenil mayor que enfrentará a Venezuela el próximo sábado a las 3.45 horas de la tarde en el estadio Coruco Díaz, no se olviden de irnos a apoyar, compren sus boletos y se los aseguro que se van a divertir además de que van a estar muy cerquita de nuestras jugadoras y ellas siempre agradecen todo el amor de nuestros incondicionales y bueno, hablando de nuestras jugadoras les cuento que hoy entrenó nuevamente el equipo aquí en las canchas del centro de alto rendimiento ya están afinando detalles para enfrentar a Venezuela el próximo sábado y a Tailandia el próximo martes pero ellos van paso a paso, entonces así están cerrando preparación para el partido contra Venezuela y aquí les vamos a dejar un poquito de cómo se ve y se escucha nuestro entrenamiento en el carro y aquí les vamos a dejar un poquito de cómo se ve y se ve y se ve y se ve y se ve pero una que seguramente está viviendo un momento muy especial y eso porque también nos lo contó en una entrevista uno a uno es Ana Mendoza quien vive su primer llamado con selección mayor y ella nos contó cómo se siente, qué le ha parecido y también cómo fue su inicio en el fútbol es una historia un poco curiosa la verdad pero nos dio mucho gusto platicar con ella y les vamos a dejar un avance de lo que nos contó en un uno a uno con nosotros en nuestra casa bueno pues mis hermanos jugaban allá donde yo vivo un día no se completaban y me dicen como que si yo quería entrar y pues a mí no me interesaba como mucho el fútbol yo les decía que no y mi papá me decía de que si entra y te pago y yo decía bueno pues con dinero dale yo entro entonces pues mi papá me empezaba a pagar para que yo jugara y creo que de ahí pues primero empezó a gustar por el dinero ya después sentí que ese deporte me atraía bastante y ya después le decía como ok ya no me pagué pero yo quiero seguir jugando no se pierdan la entrevista completa en nuestro canal de youtube póngale la campanita para que tanto los aficionados de Pumas Femenil como el fútbol femenil en general estén atentos de estas palabras que nos dijo Ana Mendoza en su primer llamado a selección mayor y bueno les cuento también que mañana partirá el equipo hacia Zacatepec para el partido contra Venezuela del día sábado en el Coruco Díaz y será en la mañana y posteriormente entrenarán en el estadio ya como un entrenamiento oficial para reconocer la cancha afinar detalles y cerrar un poco ya la preparación de lo que será para el sábado además también tendrán el acceso a algunos medios así que les estaremos contando también todo lo que pase en la cancha del Coruco Díaz y bueno no se olviden suscribirse al canal de nuestro youtube y también a todas las redes sociales incluyendo TikTok con mi selección fem y nosotros nos estaremos viendo en el próximo búnker y en todo lo que les tengo que contar sobre nuestra selección femenil mayor